Más Inglés Más Inglés La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Educate amplían los horizontes y oportunidades de los estudiantes del Cantón, introduciendo una herramienta para el aprendizaje de la lengua universal bajo el proyecto Más Inglés. Consiste en la aplicación de recursos pedagógicos y tecnológicos que fortalecen las enseñanzas impartidas por el docente y se ajustan perfectamente según el ritmo y planificación de la entidad educativa. Se provee a la entidad educativa de 18 CVs y dos libros de nivel 1 y 2 de introducción al idioma inglés que sirven como soporte al docente, además del fortalecimiento para un mejor uso de las herramientas mediante la modalidad de enseñanza-aprendizaje, confiriendo capacitación al maestro. Las capacitaciones a los docentes buscan dotarlos de herramientas metodológicas que potencien su accionar dentro del aula de clases, teniendo como eje transversal el uso de los recursos entregados por el proyecto. Durante los encuentros, los docentes revisan la currícula oficial de la materia y plantean una planificación que resulte exitosa y enriquecedora. Para los docentes, es importante la explicación detallada que se realiza del funcionamiento y cuidado de los recursos que son entregados a la institución. En este momento, se está desarrollando bajo la plataforma APSI un software educativo para primero, segundo y tercer año de bachillerato, cuyo contenido está adaptado a la currícula oficial. Esta aplicación se convertirá en recurso para los docentes y elemento motivador para el estudiante. Saber inglés es una necesidad hoy en día. Existimos muchos jóvenes que aunque tengamos las ganas de aprenderlo, no podemos hacerlo en tan poco tiempo de clase. Y aunque leamos y repitamos una y otra vez las clases, la pronunciación es un obstáculo para aprenderlo. Me encanta la idea de saber que en mi colegio lo puedo hacer y que a través de Más Inglés puedo repetir la clase que no entendí las veces que sean necesarias para mí. Más Inglés, ajustándose a las necesidades de los jóvenes estudiantes y pensando en mejores oportunidades para ellos, combina en el proyecto los recursos pedagógicos y tecnológicos. Los recursos tecnológicos se dividen en dos. Los aplicables dentro del salón de clases y los aplicables en horario extracurricular. El primer recurso consiste en un mueble rodante de fácil traslado que contiene una máquina notebook y un proyector. Tiene como fin permitir el acceso al conocimiento de más alumnos de manera simultánea dentro del salón de clases con un soporte visual gracias al laboratorio móvil. El segundo recurso consiste en el uso de laboratorio implementado por el proyecto Más Tecnología que cuenta con computadoras, audífonos y UPS para que el estudiante pueda usarlos en horario extracurricular. Tiene como fin reforzar los conocimientos de los estudiantes de manera personalizada y según sus necesidades, permitiéndole al alumno repetir una clase las veces que él lo requiera. La oportunidad que Más Inglés le brinda a cada uno de los jóvenes estudiantes es poder reforzar los conocimientos impartidos en el aula por nosotros los maestros con las herramientas que a ellos más les interesa, que son la computadora y los medios audiovisuales. Es único. De ellos dependerá el interés por investigar, por querer saber más, por autoeducarse. Como maestra con 26 años de experiencia, estoy segura que el proyecto, a más de enseñarles inglés, los hará personas competitivas porque ellos podrán visitar el laboratorio durante sus horas libres para poder aprender más. Es una buena oportunidad para mejorar. Esto es un sueño construido. Un semillero de mejor porvenir. Es un apoyo muy necesario para nuestro futuro. Oportunidades sin fronteras. ¡Más Inglés! Gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y a la Fundación Educate, ahora contamos con el proyecto Más Inglés. ¡Gracias, señora Fanny! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!